Los afectados creen que el fuego inició aproximadamente a las 6 de la mañana y en poco tiempo se expandió. 16 avenida y primera calle A de la zona 6 capitalina. Unos empezaron a lanzar agua de inmediato, otros llamaban a los bomberos. Lo más preocupante fue cuando los habitantes se percataron que estaban quedando encerrados por las llamas. Pero afortunadamente lograron ponerse a salvo. Los bomberos recibieron las llamadas y enviaron unidades de inmediato, pero el fuego seguía avanzando. Los vecinos se sumaron al esfuerzo y después de tres horas, finalmente lograron sopocar el incendio. Cuatro viviendas prácticamente quedaron reducidas a escombro. Afortunadamente, ninguna persona resultó lastimada. Los bomberos iniciaron el descombramiento para garantizar que las llamas no iniciaran de nuevo. Todas las pertenencias de las familias afectadas se quemaron. Y ahora, su objetivo, aún entre el dolor por lo ocurrido, es tratar de levantarse de nuevo, dándole gracias a Dios porque ninguno de sus seres queridos quedó atrapado en el infierno.